Meditar, que es de lo que me gustaría hablaros, no es otra cosa que contemplar la pasión del mundo. Meditar no es otra cosa que abrazarse a sí mismo. Si tú te abrazas a ti mismo, haces de este mundo un abrazo. Y curiosamente existe en nosotros una resistencia enorme a abrazarnos, a amar nuestra pasión. Esta pasión contemplativa podríamos resumirla en la palabra meditación o también podríamos resumirla en la palabra que me gusta más todavía, silenciamiento.